Mira, les gusta lo que estás haciendo. Bueno, no quiero decepcionar a mis fans, pero... ¿Alguien quiere tomar el primer turno? Aún tengo que arreglarme. ¡Yo iré primero! ¡Adelante! Voy a ir a practicar para mi turno. Parece que solo somos ustedes y yo, cositas. ¡Cuchy, cuchy, cuchy! ¡Qué juguetones son! Vamos a prepararnos para dormir. ¡Mortir! ¡Es tu turno! ¿Qué le pasó a tu cara? Los porcoespines bebes son muy, muy, muy juguetones. Suerte esta noche. Y no los pierdas de vista. Oigan, se acabaron los juegos, niños. Tengo muchos objetos perdidos que devolver mañana. Y tengo que descansar para estar alerta. ¿Entienden? ¡Bien! Arriba, Alex. Es tu turno. Necesito dormir más. ¿Sabes qué es peor que no dormir lo suficiente? ¡No poder dormir nada! Resulta que los porcoespines son nocturnos. ¿Noctu-qué? Duermen en el día y son más activos en la noche. ¡Cuando las hebras como yo! ¡Tranquilo! Si alguien puede entretenerlos, soy yo. ¡Ok! ¡Que empiece el show! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Son un gran público! Bueno, es de día y ustedes son nocturnos, así que buenas noches. No me van a dejar tomar mi siesta, ¿verdad? ¡Aquí estoy! No, así no. ¡Aquí estoy! ¡Mejor! ¡Hola, Belma! ¡Mis bebés! ¡Duérmanse niños, duérmanse ya! ¡Hola, Alex! Estaba practicando cómo ser niñero usando estas piñas. ¡Vas muy bien! Pero ya sabes lo que dicen. La mejor forma de aprender es haciéndolo. ¿Por qué no intercambiamos turnos? ¿Qué? ¡Mis bebés! ¡Otra vez! ¡No puedo! ¡No estoy listo! Vas a estar bien. Solo tienes que jugar con ellos y entretenerlos en el terrario. ¿Te quedarás conmigo? ¡Claro! ¡Aquí estaré! Si ves mis ojos cerrados, es porque estoy escuchando con atención. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya sé! Tengo una idea para un juego más silencioso. ¡Escondite! Alex, ¿seguro de que deberías sacarnos del terrario? ¡No pasa nada! Y no será por mucho tiempo. Solo necesito paz para descansar bien. Niños, busquen dónde esconderse. Y recuerden... ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahora, Melman! Tápate los ojos y cuenta hasta mil. Uno, dos, tres... ¡En silencio! ¡En tu cabeza! Cuatro, cinco, seis... ¡Alex, despierta! Hola, Melman. ¿Qué pasó? Los porcos pines son muy buenos para el escondite. Todavía no los encuentro. Ya busquen todas partes. ¡Los encontraremos! ¿Qué tan lejos pueden llegar? Salgan de donde quiera que estén. ¿Están por aquí? ¡Hola! ¡No! ¡Gracias!